Este es el caiga quien caiga de la televisión hispana de los Estados Unidos y cae en este momento las mañanas en la televisión cuando en este instante se reporta el fracaso más grande de rating de Despierta América el programa de Telemundo Levántate que jamás levantó por un equipo forzado y mala producción el equipo ahora tiene nueva gerencia y estarían trasladando directamente la auténtica casita de Despierta América a Levántate funcionará, será Adamari la única estrella del programa pues les quiero avisar que a partir de este mes Levántate se llamará Levántate a un nuevo día y a partir de agosto en exclusiva un nuevo día con Adamari López es a la promoción, ustedes la están viendo en pantalla Adamaris en el centro, como corresponde, la están poniendo como la estrella y va a ser, se lo digo desde ahora, la estrella única de este equipo tendrá la capacidad para sostenerlo aceptarán nuevas ideas o solamente copiarán la vieja casita de Despierta América eso lo vamos a saber, habrá que buscar perro, cosita y muchas cosas más pero señoras y señores, quiero avisarles que mañana a las 11 en punto en la ciudad del Doral, frente a las instalaciones de Univision se podría, supuesta y alegadamente, hacer una marcha contra el periodista demócrata y de izquierda Jorge Ramos, por su programa al punto donde arremetió duro contra nuestro senador de los Estados Unidos Marco Rubio, quien podría ser casi un vicepresidente si ganara Romey señoras y señores, ¿es Univision una empresa demócrata? ¿Noticiero Univision hace un periodismo imparcial? ¿Le da la misma oportunidad a ambos partidos? ¿O esto es una guerra de Univision demócrata contra cualquier republicano que respire en los medios hispanos? Señoras y señores, esto recién empieza, estamos en elecciones Ahorita continuamos con ti